Las investigaciones en Vilnius, Lituania en contra de Till Lindemann han sido conclusas, no habrá cargos en contra de él, enhorabuena. Recapitulemos qué pasó en Lituania. Fue el día 22 de mayo cuando Rammstein arrancó su gira, comenzando en la ciudad de Vilnius, en Lituania. Desafortunadamente la banda empezó con el pie izquierdo y el escándalo iniciado por Shelby Lin les jugó en contra, pues ésta denunció malos tratos y abusos de poder en las fiestas tras los conciertos de Rammstein. Ciertamente ha habido mucha incertidumbre y duda con respecto a si Till Lindemann fue infractor o algún delito sexual o no, pero al menos uno de sus problemas finalmente queda atrás. La Fiscalía de Vilnius no iniciará ningún proceso en contra de Lindemann, el examen y evaluación de los datos han determinado que es completamente legal y ha apropiado negarse a abrir un proceso contra Lindemann y anunciaron en un comunicado de prensa que no se ha cometido ningún delito. La policía de Lituania investigó previamente a Lindemann y se interrogó a Shelby Lin durante casi 5 horas, pero ésta se negó a iniciar una investigación, sospechoso si me lo preguntan. Aún así, por otro lado, la irlandesa afirmó que había presentado una denuncia, hubo un nuevo examen y la Fiscalía anunció a principio de esta semana que llegarían a una decisión final tras hacer una serie de averiguaciones y determinarían si continuar o no y cómo. Finalmente, esta investigación ha concluido y se ha cerrado el caso. Sin embargo, ciertamente ha habido consecuencias graves tanto para Till como para la banda. La editorial que trabajaba con Till decidió cortar lazos con él, además de que un libro suyo anunciado para ser publicado en los próximos meses fue cancelado. La compañía discográfica de la banda puso en suspensión toda actividad de promoción y marketing referente a la banda y hay ciertos alborotadores que se están yendo a manifestar fuera de sus conciertos. Esto no cambia el hecho de que Rammstein, a pesar de toda esta polémica, está traciendo en números, recibiendo más seguidores en redes sociales y aún más reproducciones en plataformas de streaming. Aún quedan pendientes las investigaciones que está realizando la Fiscalía de Berlín por sospecha de agresión sexual. Ojo, la Fiscalía está investigando a Till por sospecha, lo que podría indicar que simplemente lo están haciendo por oficio y no porque haya alguna denuncia formal presentada y que se encuentre actualmente vigente. Aunque por ahí llegué a leer que había dos denuncias activas, pero ciertamente no encontré información al respecto. Fue un video algo corto, pero ciertamente creo que necesitamos saber que este caso ha sido cerrado en Lituania y nos da esperanzas de que esto pronto tenga una resolución en Berlín y que finalmente Till pueda librar esta situación. Si puede demostrar que no hubo delito alguno. De momento son las noticias más actuales con respecto al caso. El día de hoy se presentarán en Madrid. Se vestirá de luces y fuego el Estadio Civitas Metropolitano para recibir a la agrupación alemana. Y mañana es el cumpleaños número 56 de Richard Ruspe. Tengo preparado un video de curiosidades que estará disponible mañana mismo. Si te gustaría ver más contenido de este tipo, déjame un like para hacérmelo saber. Y no te olvides de dejar tu comentario. Comparte el video con algún amigo que tengas que necesite verlo. Y suscríbete al canal si no te quieres perder más contenido de este canal. Sígueme en mis redes, estoy en Instagram y TikTok, por ahí me puedes contactar. Y si te nace de corazón y quieres apoyar a este canal, te hago la corta limitación a que seas miembro del canal. Esto me ayudará a poder seguir siendo activo. Y obtenerás algunos beneficios especiales que puedes consultar al momento de unirte. Ahora sin nada más que añadir, se despide, Errot. Gracias. 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 Gracias.